Hay un grupo de personas cuyo trabajo es fundamental, pero a menudo pasa desapercibido. Su dedicación y esfuerzo son imprescindibles para mantener nuestro campus limpio, seguro y en perfecto estado para toda la comunidad universitaria. Cada tarea que realicen, por pequeña que parezca, contribuye significativamente al ambiente de aprendizaje y el bienestar de todos. Hoy queremos darles nuestros más sinceros agradecimientos por su arduo trabajo, dedicación y compromiso con cada uno de los espacios de la universidad y sus diferentes sedes. Gracias por ser parte fundamental de nuestra comunidad universitaria. En nombre de todos los estudiantes les recordamos que este también es su espacio. Gracias a ellas podemos disfrutar de un ambiente propicio para el estudio y la convivencia. Su trabajo es la base fundamental para crear nuevas metas y alcanzar los objetivos académicos y administrativos como institución. Gracias por ver el video.